Comprar por internet es más rápido, cómodo y en muchas ocasiones incluso más económico que hacerlo en una tienda en físico. Y es que es todo lo que se le llama el comercio en línea. Viene ganando cada vez más y más espacios en todo el mundo y también en nuestro país. Es una alternativa que incluso comienzan a adoptar ya muchísimas tiendas tradicionales. Pero con todo esto del comercio en línea también han proliferado delitos como robos y estafa, sobre todo a personas que realizan estas prácticas de forma indiscreta. ¿Cómo evitar que estas compras nos salgan más caras de lo que deberían? Todo eso vamos a analizarlo hoy en nuestro programa cuando hablemos del comercio electrónico. Natalia y Vitesni, como siempre, les da la más cordial bienvenida a este espacio en nombre de un maravilloso equipo técnico y de producción que lo hace posible. Les presentamos a las dos personas que nos acompañan el día de hoy para hablar respecto a este tema que nos interesa muchísimo a todos, sobre todo a los venezolanos en estos últimos tiempos. Nos acompaña el día de hoy Alejandro Linio, el exdirector general de Linio.com. Muy buenos días, Alejandro. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Gracias a ti por estar acá con nosotros compartiendo la mañana de hoy. Y también nos acompaña Renato de Gobella, el exgerente de mercadeo de ESET. Muy buenos días, Renato. Bienvenido. Buen día, Nathalie. Encantado de estar contigo y, pues, aquí para compartir información valiosa para todos los usuarios. Así es. ESET, además, es una compañía que se encarga de montar todas estas plataformas de software justamente para garantizar en muchas ocasiones la seguridad de este tipo de actividades online. Pero antes de comenzar de hablar de esto, que es también muy interesante, hay que hablar definitivamente de la situación de internet, la penetración de internet en nuestro país. ¿Cómo estamos actualmente, Alejandro? Sí, no, en términos de penetración estamos alrededor del 60% de la población ya tiene acceso, algún tipo de acceso a internet, bien sea a través de una conexión a internet como tal o a través de su teléfono celular, digamos, por el sistema 3G o 4G que ofrecen las telefónicas. ¿Y esto es comparable con otros países de Latinoamérica, quizás? Sí, estamos bastante en línea, bastante en línea con nuestros vecinos en cuanto a la penetración de internet. Nosotros estamos un poco por debajo de nuestros países vecinos, es en el porcentaje de transacciones de comercio electrónico que se realizan a través del comercio electrónico como tal. OK. ¿Por qué crees que se da esto? Mira, hay varias hipótesis, ¿no? No pensamos que sea por un tema de preferencia del consumidor. O sea, no hay razón por la cual el consumidor venezolano sea distinto al de Perú, al de Colombia, al de Ecuador, incluso al de Bolivia. Porque en otras industrias se ve ese patrón como tal. Parate un poco de números, nosotros, cifras oficiales en Estados Unidos y Europa, dicen que ya casi 20% del comercio del de tal se transa a través de comercio electrónico, casi el 20%. En países latinoamericanos ese número oscila entre un 3 y un 6%, dependiendo del país donde pongas la lupa. Siendo Brasil el mayor de ellos que está en un 6%. En Venezuela ese número no es ni siquiera el 0.5%, es mucho menor. Y la razón principal, lo que pensamos nosotros, es porque no había la oferta lo suficientemente atractiva hasta el día de hoy como para que la gente se atreviera a comprar el comercio electrónico. Digamos, la competencia que se ha generado en tiendas de retail tradicionales, tiendas por departamento, no sé si puedo nombrar algunas, no están en Venezuela, pero el Palacio del Hierro, Falabella, Ripley, Cadenas Éxito, etcétera, que ellos comenzaron hace unos años ya en estos países vecinos, un poco impulsó lo que era el comercio electrónico. Están pasando muchas cosas en la región, hay muchos jugadores presentes, incluso jugadores mundiales como la talla de Amazon, ya incursionando en países latinoamericanos, ya con presencia oficial en países como México. Y, bueno, pensamos nosotros que probablemente vayan a hacer su euro en los próximos meses. ¿Tiene la seguridad algo que ver quizás con esta baja demanda de lo que serían transacciones comerciales online? Sí, yo creo que sí. Evidentemente, yo creo que un poco la cultura del usuario en cuanto a la tranquilidad y la satisfacción que puede lograr cuando hace una operación de comercio electrónico va a influir en su decisión de poder realizar una compra. Digamos, a distancia, donde probablemente no va a ver el producto físicamente, donde no lo tiene en sus manos y que eso puede generar cierto temor. Por supuesto, también está el factor de fraude informático, como bien introduciste, que es uno de los factores que quizás genera mayor preocupación a la mayoría de los usuarios. Yo creo que en este sentido la seguridad es importante y, como decía un poco Alejandro, yo creo que en Venezuela realmente todavía estamos en un crecimiento. creo que existen muchísimas tiendas o, perdón, empresas que hoy por hoy no cuentan con tiendas oficiales para comercio electrónico. También un tema asociado un poco a la banca, la disponibilidad de plataformas de pago electrónico, creo que también ha sido un factor decisivo en todo este crecimiento. Pero realmente la seguridad, en el fin y al cabo, es lo que ha generado la mayor consecuencia en este elemento desde mi punto de vista. Adelante, Alejandro. Sí, pasa también que, complementando lo que decía Renato, que la oferta no era tan atractiva, aquí básicamente el comercio electrónico venía jugando un único superjugador, que realmente no es comercio electrónico como tal, es más una plataforma de clasificados, donde la gente puede comprar a la persona tercera. Entonces, ese modelo de negocio, digamos, es muy válido, pero, digamos, no siempre calan como confiable. ¿Fue eso lo primero que entró a Venezuela en este contexto del comercio electrónico, este tipo de transacciones? Sí, en Venezuela y en el resto de Latinoamérica también. Lo que pasa es que en otros países de Latinoamérica, otros modelos de negocio, donde la página sí es responsable por lo que pase, fueron creciendo y eso no pasó en Venezuela, literalmente. Por eso un poco este modelo de negocio quedó como el único que existía. También se complementaba con otros modelos, por ejemplo, las compras de tickets para eventos, la compra de pasajes aéreos. Y, bueno, más recientemente las cuponeras, fueron los otros que fueron el gran impulso para el comercio electrónico aquí en Venezuela. Para quienes no manejan mucho el tema, Alejandro, ¿qué se entiende específicamente por comercio electrónico? Sí, comercio electrónico es toda transacción que se traza a través del Internet, en el cual no hay interacción física ni verbal con la contraparte. ¿Y qué tipo de transacciones se dan hoy por hoy en Venezuela, a través de Internet? Mira, la clásica, el modelo clásico, tradicional, puro de comercio electrónico, en los portales, como el indio.com, donde la gente puede hacer, ver más de 25 mil productos y simplemente con dos o tres clics puede elegir su producto, su método de pago y esperar su producto en su casa, literalmente. Ese es el modelo clásico como un todo. Luego empiezan a surgir lo que son los modelos nichos, más especializados en ciertas áreas. Por decirte algo, portales que solamente venden productos de moda, portales que solo venden productos de mueble, portales que solo venden productos de bebé. Después vienen los que son portales que nada más venden productos de tickets para eventos. Y así empiezan a crecer series nichos donde llegan hasta a pedir taxis directamente, como un todo, o buscar pareja para la gente soltera o buscar un compañero para compartir el transporte al trabajo. Pero siempre, en todos los países, lo primero que se monta, la joya, la corona, es el modelo general de comercio electrónico estilo Amazon. ¿Qué se dice además de estas transacciones que se realizan entre consumidor y algún tipo de institución, administraciones? En el caso, por ejemplo, del CENIAT, que hoy por hoy las declaraciones se pueden hacer a través de internet. Los pagos se hacen a través de esta vía también. ¿Cómo ha venido proliferando todo esto? ¿Forma esto también parte de lo que sería el comercio electrónico en el caso de servicios? Bueno, para nosotros realmente lo vemos como plataformas electrónicas para ofrecer servicios, ¿ok? Hay más que comercio electrónico. Hay una diferencia allí, entonces. Yo creo que hay una diferencia, ¿no? El comercio electrónico es básicamente las operaciones de compra y venta de productos o servicios que se realizan entre dos personas o entre empresas y personas. Y creo que es un punto también importante aclarar, sobre todo cuando generalizamos comercio electrónico. Por ejemplo, Linius, una institución, una empresa que ofrece servicios o productos respaldados por una empresa, ¿no? Existen otro tipo de comercio electrónico donde existen consumidores que utilizan una plataforma y venden o ofrecen servicios donde realmente quizás las garantías no están al mismo nivel. Entonces, un escenario frente a otro puede generar mayor o menor niveles de seguridad en una operación y éxito. Eso es importante reconocerlo y un poco profundizar también respecto a eso. Lo vamos a hacer más adelante. Hay que conocer también cuándo comienza todo esto del comercio electrónico en Venezuela y cuáles son el tipo de transacciones que quizás se están demandando más a través o en la red hoy por hoy en nuestro país. De eso hablamos al regreso, hacemos la primera pausa y ya venimos.